Bueno chicos, pues estamos aquí de charla, Claudia y yo, no tenemos ningún tipo de guión para este vídeo y nos vamos a... Bueno chicos, pues estamos aquí de charla, Claudia y yo, y sin ningún tipo de guión hemos decidido que vamos a hacer un vídeo hablando sobre cosas que nos han ocurrido en nuestra experiencia con las redes sociales, anécdotas perturbadoras, anécdotas graciosas Hola ¿Quién empieza? ¿Quién cuenta la primera anécdota? Tú, pico, tú Venga, voy a contar yo mi primera anécdota a destacar A mí me pasó en los comienzos, cuando yo era muy duro ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo comencé? ¿Cuándo? Tres años Vale Hace tres años Pues en los comienzos, yo sigo recibiendo mucho hate, pero en los comienzos recibes mucho más Ahora es como que te respetan más, ¿va? Y salió un nombre que era muy culto, porque los haters suelen tener una peculiaridad de que los haters, los más haters, suelen normalmente ser personas que parecen que no han ido a la escuela Que te dejan comentarios que dices tú, pues no sé ni cómo estructurar esto, cómo leerlo Pues este era un hater, pero súper culto Utilizaba una palabrería súper culta, incluso términos así de medicina, o sea, era muy culto ¿A lo gongora y qué vedo? No tanto Y la cosa es que me odiaba, tenía una versión hacia mi persona bestial Yo fui muy tolerante, me ponía comentarios muy feos, siempre en todos los vídeos aparecía Eran comentarios muy duros, muy personales, no se centraba nunca en los argumentos de mi vídeo Y yo le fui dejando, lo fui dejando, hasta que un día me henchó Me henchó y ya está Igual la dejé durante dos meses Ya me henchó Y le metí bloqueo ¿Qué es lo que pasa? Que él tenía esa necesidad imperiosa de seguir metiéndose conmigo Y que le llegasen sus ataques a mí Entonces me escribió al correo Al correo electrónico ¿En serio? Un correo súper largo ¿Y qué te decía? Intentaba hacerme sentir mal Intentaba... Sí Que me afectase sus palabras en mi autoestima ¿Pero qué tipo de cosas te decía? ¿Eh? ¿Qué tipo de cosas te decía? Pues tratarte como una mierda Tratarte como que eres la mayor escoria Como mira, haces esto pero porque eres una escoria Porque no sé qué O sea, como una escoria Yo intenté ganármelo Intenté ganármelo y dije Mira, dame tu teléfono Está claro que tienes una versión por mí increíble Vamos a hablar en persona Que estoy seguro que... Es que yo tengo la confianza de que muchos haters ¿Pero cómo puedes hacer tanto caso? A ver, pecaba de novato Era mi primer acosador ¿Vale? Entonces le dije Dame tu teléfono Yo te llamo Tu teléfono Lo voy a reservar No lo voy a publicar en ningún sitio O sea, no quería el teléfono para darle un mal uso Yo te llamo Hablamos y seguro que en persona Pues coño Que nos entendemos Y que seguro que no te caigo tan mal Porque yo tengo esa esperanza De que los haters en verdad No les caería tan mal si me conociesen La cosa es que me dio un teléfono Y claro, novato de mí Yo no lo puse en Google Para comprobar qué tipo de teléfono era ¿Vale? Cuando llamé Tiene alguna puta o alguna cosa así Qué grande Era el teléfono de unas cubanas Como una línea erótica Y yo cuando llamé preguntando por él Claro, encima Yo no sospeché Pero él me dijo No ve falso tendría además Evidentemente Claro Y él me dijo Si te responde una chica Es que era un hater listo Si te responde una chica Es que estoy trabajando No sé qué Y es el teléfono de la empresa No sé Una historia me cortó ¿Te imaginas que ese hater vea este vídeo ahora Y diga Oye Orgulloso de la hazaña Te calla de odiarme Tío Joder, que he cambiado Estoy más tranquilo Y la cosa es que entonces yo llamé Y la otra pues Mamacito Dime papito Te lo voy a dar todo Y yo ¿Eh? No, que estoy preguntando Mamacito Pero qué quieres Sí, yo te relajo tal Y yo Creo que me he confundido Y atrás sí Sí, sí, te has confundido Y luego cogí Metí el teléfono en Google Y me salió Pues chicas de compañía Joder, Pico ¿Cómo puedes ser tan inocente, tío? Yo qué sé A ver Cuando alguien te hatea Porque hatea un argumento O algo que tú defiendes O una postura O algo que tú creas Tu contenido No sé Pues puede doler, ¿no? Pero cuando es un hateo Que nace completamente del odio Irracional Es como Es totalmente invalideado Ese odio, ¿no? Es como No sé Y te voy a decir Por qué me asusté más Que cuando él me mandó El correo electrónico Pues tiene su correo Obviamente Yo cogí Copia-pega Puse su correo En Google Y me llevó A muchos años atrás A un foro Donde ese hombre Seguía con esa conducta Porque en un foro Alguien abrió un hilo Y enseñando Un correo electrónico De esta persona Que le había mandado Un correo súper feo Metiéndose con él Y ponía el mismo correo Entonces cuando yo lo metí En Google Me llevó al hilo Que había creado esa persona Diciendo que esa persona La acosaba en privado Entonces es una persona Que tenía versión por mí Pero que él ya llevaba O sea Que él Algo que hacía Como un adesino en serie Vamos Sí, pero Pero acosando por internet Y el chico Mostró el mensaje Que le había enviado Por correo Y era La misma forma O sea Era en plan Tratándole como una mierda Y haciéndole sentir Como un ser De inframundo ¡Qué bonito! Todo! Sí Y encima Aquello me ocurrió En una época En la que no estaba Del todo bien anímicamente Y coño Tenía que gestionar eso Y al final O te haces más fuerte Y sigues O dejas YouTube Bueno, eso es lo bueno Que cuando empezaste ya Te curtieron bien duro Para que podías afrontar todo Me curtieron desde el principio Sí, sí Bueno, eso está bien Agradezco Y yo muchas veces He dicho que digo Que porque empecé Con 30 años Yo empecé con 30 años O sea, tengo 33 Si llego a empezar Con antes Igual ese tipo De contenido No podría hacer Porque no No hubiera podido Gestionar ese tipo De odio Ya Ya Pero bueno Ya Cada vez mejor Sí ¿Y tú? ¿Alguna acosadora? Acosadora Tú quizás más Por temas sexuales O por temas de atracción No, no creas tanto A ver Es como Lo esperable Ese cuando eres Te hay Y bueno Pues En tu caso Como enseñas poco Comparado con la media Bueno, pero Aparte de eso Tampoco Aparte de que yo Muy rara vez Recibo mensajes negativos O desagradables O insultos O sea Muy rara vez Muy rara vez Tampoco O sea A ver Sí que de vez en cuando Que hago una foto pene Y tal Bueno, eso está bien Pero creo que Una mujer tiene ventaja En ese aspecto A un hombre A la hora de exponerse Tú vale Vas a ser una diana Más fácil A que te puedan Hipersexualizar Pero a la hora De recibir odio Yo creo Que las mujeres No lanzan tanto odio Como los hombres Entonces tú Que llegas más A un género femenino Es más difícil Que tengas haters Porque las mujeres No suelen tener ese comportamiento También los hombres Consumen mucho más internet Que las mujeres Y youtube y tal Yo creo Entonces Pero eso se va a ir parando Bueno Por ahora yo creo que Yo de verdad Que de verdad Tú ponte a mirar Por comentarios negativos Por youtube A ver cuando encuentras Una mujer Haciendo un comentario Tan feo Como hacen muchos hombres Es que no lo encuentras Es muy difícil Encontrar eso Entonces como tú llegas A un género Ampliamente femenino Es más difícil Que te salgan haters Como los que me puedes Salgar a mí Que yo llego A un 96% De hombres Los hombres A ti igual te hipersexualizan Pero a mí También por el tipo de contenido Sí Pero Que depende Depende del género Que llegues Vas a tener Más posibilidad De tener haters O no Es lo que opino Vamos Sí, pero también Lo que dices En teoría A mí me tendrán que Hipersexualizar más O lo que digas Claro, tú eso es lo que sufres Pero no Tampoco sufro eso No lo sufres A mí yo No tengo así mala experiencia Con nada En internet La verdad No tengo a nadie Que me moleste O sea Lo más raro Que me llega últimamente Son oraciones Ah, sí Pero eso era serio Que tengo Tengo gente Que me manda Parrafos así De grandes oraciones Cada día Y un montón de gente Que me manda bendiciones Bendiciones En plan Me da consejos de vida Me da bendiciones No sé Nadie me dice Cosas guarras Casi Muy rara vez Muy rara O sea Es tu intención De conquistarte De verdad No Yo creo que es simplemente Gente rara Que hace cosas raras Por internet Pero nada más O de repente El otro día Un tío Me manda un selfie O el otro día Me llegaba un mensaje Al correo De no sé Parecía a alguien Como pakistaní O iraní O algo así Y me ponía Hi I am your big fan O otro día Ayer me llegó un mensaje De uno que era Creo que era americano Que me decía Que era Era coronel de la armada Que estaba soltero Y que le gustaría Conocerme más Y como que Intenciones De tener una relación estable O sea Me llaman cosas raras Pero tampoco No sé No he recibido nunca Hateo Ni odio Ni nada parecido Yo por ejemplo En la época Que le di mucha caña A Stick Que tuve un par de vídeos Punteros Que me cogieron muchas visitas Claro Cuando te cogen muchas visitas Pues no todo es bueno Porque entonces Te vienen muchos haters Y la mayoría de seguidores De Stick Eran muy jóvenes Los jóvenes también Creen que el anonimato Entre comillas Que tienen en internet Les permite hacer Cualquier tipo de comentario Y también son más fan Como si fuera impune Y también son más fanboy En plan Estos vídeos Les voy a defender A capa y espada Y son muy irracionales No se paran A entender tus argumentos Ven que te estás metiendo con él O están diciendo algo Que no les gusta Y no te escuchan No entran en razón Entonces en aquella época Hubo un par de ocasiones De algún chaval Que no es consciente Yo creo que esa persona No es consciente Y en un futuro Quizás se dé cuenta De que me deseó la muerte De que me dijo Eres un miserable Eres tan mala persona Que ojalá te suicides Yo me acuerdo Que ese mensaje Hombre Es que es fuerte O sea yo A ver Yo me auto alivio Porque me meto en su perfil Y digo Como que justifico Y digo Es que es un chaval Siempre estoy igual No es un chaval Pero es una forma también De protegerme Porque en realidad Si ese mensaje Me lo dijera A una persona más adulta Me afectaría mucho más Entonces una forma De protegerme Es decir Es un chaval Y le quito hierro Me acuerdo que ese mensaje Se lo enseñó a una amiga Y a la amiga le impactó Claro una amiga Que no tiene redes sociales Y le impactó Y lo que me dijo ella Me dice Es que ese chaval No es consciente No es consciente de lo que hace Y tú imagínate Que eso Se lo dices a una persona Que está pasando una depresión ¿Cómo le puede influir ese comentario? O imagínate Que él no lo sabe Él lo hace una vez Pero no sabe Si él es el único Tú imagínate Si paralelamente Esa persona con depresión Está recibiendo muchos mensajes De suicídate Suicídate Sí A lo mejor imagínate Que tu madre se suicidó Y la perdiste Porque tu madre se suicidó Y te toca Pero tú imagínate Lo peligroso que es Es que muchas veces La gente se cree impune En internet Pero a la persona Que le estás diciendo algo Aunque sea virtual Y no le ves No es tangible No lo puedes tocar Esa persona tiene su vida Sus problemas Sus depresiones O posibles depresiones Sus problemas en general Y esos mensajes Tocan Claro Pero en ese sentido También te podrían decir a ti Que tú cuando hablas De otras personas En tus vídeos También podrías hacerles daño Cuando criticas Pero yo Tiene la posibilidad De contestarme Tiene la posibilidad De ponerse en contacto conmigo Es un vídeo Igualmente les puedes hacer daño También, ¿no? Sí Claro que les puedo hacer daño Y eso es algo Que he tenido que gestionar Porque yo he habido veces En temporadas Que me he sentido mal ¿De verdad? Me he sentido mal Porque Sí Sí Porque quizás me estaba pasando O quizás he sido demasiado duro O quizás La otra persona No ha reaccionado bien En realidad Yo siempre he deseado Que todos mis vídeos críticas Por muy duros que fueran La otra persona Los gestionase bien Si yo he sentido Que aunque tuviera razón Y mi crítica Fuese con argumentos A la otra persona Le ha hecho mal No me siento bien En serio Te voy a contar La última anécdota Que esto iba de anécdotas Y cerramos vídeo Pues vale Un tío Un poco loco Por Instagram Subió una historia Donde sacó su pene Puso el ordenador Puso reproducir un vídeo mío Donde salía yo hablando Y la historia Y la historia consistía En grabarse con su pene Mientras golpeaba con su pene En mi cara Mientras yo hablaba Y se reproducía el vídeo Entonces él grabándose Como su pene Golpeaba mi cara Y luego Acariciaba con el grande Por la calma Internet es un lugar maravilloso Y me lo mandó Bueno De hecho lo subió la historia ¿Lo subió a público? Porque Instagram No sé No sé si tiene buenos filtros Porque creo que lo tiene Que denunciar la gente Porque si no Instagram ni se entera Y claro El tiempo que estuvo Estuvo en el aire Pues mucha gente Entró y venía Y eso se expandió Un poco Por la comunidad fitness Porque yo me acuerdo Que el chico Me mandó capturas En plan Mira lo ha visto De Titan Mira lo ha visto este Porque se lo iban pasando En plan Mira lo que están haciendo A pico de oro Que le están dando Con una polla en la cabeza Pero era una cuenta falsa O el chaval Directo No le importaba Que se pierdan El chaval Era su cuenta personal Supuestamente Pero era un chaval Muy extraño Nunca supimos Si era su verdadera identidad Es que yo le conocí Por un grupo de Instagram Que hicieron Sería Blackheart No Entonces nunca supimos Su verdadera identidad Porque en un principio Tenía fotos Que eran robadas De un calisténico ruso Que nadie conocía Y se hacía pasar por él Y todo el mundo Joder Qué gran físico tienes Joder Qué trucos haces Y era un calisténico Famoso ruso Joder Entonces nunca supimos Si era él o no Putas redes sociales Pues nada chicos Espero que os haya resultado Entretenido Y venga Chapa tus vídeos Siempre tienes la opción De no subirlo Y borrar todo esto Y no dejar huella De todo lo que ocurrió aquí Aquí no ha pasado nada Espero que os haya gustado mucho Y la rusa Y el calvo Se despiden Chola Chau ¡Gracias!